Aquí está el radical Morales. El señor Brajín, que es funcionario del INDEC, y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. Le pido, señor presidente, que lo haga retirar de la sala. Le voy a dejar la foto para que lo identifique. El señor está allá. En aquella punta es el señor Brajín. Nosotros no necesitamos patota acá en el Senado. Así que le pido, presidente, que lo haga retirar a ese señor que está allí. Le quiero dejar una foto para que usted vea quién es este caballero. No necesitamos patota acá, así que que se vaya el señor Brajín que está allá. Que lo único que hace es presionar a los trabajadores del INDEC. Senador Morales, Senador Morales. Si me disculpa, si me disculpa, el que conduce esa reunión es esta presidencia. No es usted. Sí, pero no necesitamos patota. Quiero saber quién invitó al señor Brajín, presidente. ¿Puede tener un respeto por lo que estamos haciendo o va a romper todo el respeto en función de lo que usted quiera hacer? No, no, presidente. Con patota no estamos dispuestos. Entonces discúlpeme. No, sí, sí, presidente. No estamos dispuestos con patota. Pedimos que se vaya el señor Brajín. ¿Puede cortar el micrófono o se quede que le corte el audio para que podamos hablar todos? Los senadores solamente podemos traer una persona, un asesor, nada más. ¿Quiere que le corte el micrófono? Seamos respetuosos, Néstor. Seamos respetuosos. Lo escuchó el senador Morales. Solamente un pedido. Lo escuchó el senador Morales. Bueno, senadora, si usted no va a pedir el uso de la palabra, entonces no sé qué es lo que estamos haciendo. Vamos por levantada la reunión y terminamos con esto. Es una moción de orden para que podamos seguir trabajando en paz. ¿Puede cortar? Que se retire. No. Discúlpeme, discúlpeme. La regla de seguridad, la regla de... No sabemos que otros inseguros hay. Perdón, perdón. Discúlpeme. Si vamos a dar lugar a un debate para discutir esto, vamos a perder el fondo de la cuestión. Vamos a perder el fondo de la cuestión.